Bien, líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberri. Volviendo a la cancha política, podemos decir así, que van aceptando este desafío. Hoy visitando Bichadero. Sí, muy lindo. La verdad que antes venía mucho para ver lo de Adilio. Así que ahora volvemos. Somos como esos caballos nocheros, ¿viste? Volvedoras. Bueno, para ver lo de Adilio, antes del tema político, pero paraba en la casa de Adilio y le gustaba un bailecito también allí. Sí, y se jugaba taba también, me parece. Sí, exacto. Ese también en el fondo. Así que eran los lindos recuerdos. Y Adilio me llamaba mucho. Siempre me llamaba por teléfono y me hacía cuentos. Me decía, me daba consejo. Cuando estaba allá en Montevideo. Hicimos una linda relación. Bien, bueno, llegando, pero ahora ya en estas instancias, ya en la reta final prácticamente, ¿no? Veinte días, poco menos de lo que son las elecciones. Y bueno, ¿cuál es la expectativa? Esta es una elección muy pareja. Muy pareja. Es voto a voto. Se va a definir al final y es voto a voto. El partido colorado que parecía lejos hace dos meses, ahora nos acercamos. Tenemos un gran candidato y creemos que puede andar bien y que podemos estar en el balotaje. Seguiste la posibilidad, así que vamos a dar la pelea y vamos a ir a pelear y a recorrer para ver si todos se suman a nosotros. Creemos además que es mejor candidato para el balotaje Andrés Ojeda que el candidato del partido nacional. Así que pedimos que nos acompañen. Me parece que tenemos una linda posibilidad. Un candidato como Ojeda joven, inteligente y tratamos de aportarle la experiencia que tenemos nosotros en el equipo. Más allá del candidato, obviamente Andrés Ojeda lo eligió en el partido, no en la interna. Pero ¿cómo ve usted su llegada después al partido colorado en el caso? ¿Cuál fue la incidencia? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, yo vengo a sumar y a ayudar y a trabajar. Eso es lo que he hecho siempre en la política. Podrán decirme que acierto o erro, pero nadie puede decir que no trabajo. Es lo que vamos a hacer los vascos, trabajar. Y es lo que venimos a hacer, ayudar al partido, a la candidatura, al Espacio 2000 acá con Tabaré Viera y Marne, que esta vez votamos con la lista 10. Pero trabajar y sumar con humildad a tratar de, sobre todo, ayudar a que el Uruguay sea un mejor país, que todos podamos vivir mejor. A defender a los uruguayos en el Parlamento, me parece que lo hice cuando me tocó estar. ¿Cuáles son los temas de más urgencia en este momento? Y yo creo que siempre está el tema del trabajo, que es un tema, generar trabajo es fundamental. Hay mucha posibilidad hoy con el internet y con las conexiones y el futuro, hay muchas cosas para hacer. Obviamente que en el sector agropecuario, lo que es servicios, creció mucho y está bueno. De repente ya no es tanto aquello de que voy a trabajar a un campo, sino es más qué servicio le puedo brindar a ese campo. Poco más que nada como era ante la esquila, que se armaba una comparsa y salía a brindar el servicio. Hoy hay comparsas para la siembra, comparsas para cuando hay que vacunar, comparsas para brindar servicios. Y en eso me parece que hay que adaptarse. También están los jóvenes hoy con la posibilidad de brindar servicios por internet al mundo. Ayer ahí en Rivera presentaron un militante del partido nuevo, se llama Dixa, que es un muñeco de inteligencia artificial que vos entras, le mandás un WhatsApp y te dice dónde votás, te puede arreglar para que alguien te lleve a votar, te dice cuáles son las cosas de la lista 10 que te podés tener en cuenta. Y lo hicieron los muchachos de Rivera, que estudiaron en la UTEC y eso es algo que pueden ganar mucha plata con eso. Entonces eso también hay mucho, y pueden trabajar para acá, para Brasil o para el mundo. Y bueno, hay mucho para trabajar ahí me parece. Y está el tema de la seguridad, ¿no? La seguridad siempre es un tema muy complicado hoy en Uruguay y tenemos que atacarlo. El mundo está cambiando y creo que tenemos que adaptarnos justamente a ese cambio. Pero aparte de eso, hay otros temas que están sobre la mesa con relación a los plebiscitos, por ejemplo, el tema de los allanamientos nocturnos, ¿cómo lo ven ustedes? Ah, bueno, eso es una buena herramienta para ayudar a combatir el delito. Si están cometiendo un delito de noche en una casa, la policía tiene que poder ir, con la autorización del juez, ¿no? Pero tiene que poder ir, hoy no puede. Tiene que esperar que se haga de día, es una locura. Una locura absoluta. Y el Frente Amplio dice que no, porque dice que es peligroso mandar a los policías a esos lugares de noche. Bueno, si no puedes mandar a la policía donde se está cometiendo delito, ¿a quién vas a mandar? Entonces me parece que ahí el Frente le erra porque es como una claudicación, ¿no? Como estar diciendo, che, a ese lugar no vamos porque mandan los chorros. Y a mí me parece que tiene que mandar el juez y la policía, no los chorros. Y hay que poder mandarlos. Por eso hay que poner la papeleta amarilla y negra, la del sí a los allanamientos nocturnos, ¿no? Bueno, también cómo se ampara la cantidad de efectivos policiales, que dice que venimos en déficit hoy por hoy. Sí, sí. Pero a mí cuando me dicen, no, pero fíjate que a la policía le puede faltar equipamiento para ir, bueno, vamos a dárselo. Viste, no es lo que no lo haga. O sea, viste, que le vamos a dárselo, que la policía esté mejor equipada que los chorros. Ese es el tema, viste. Si no haces eso, son esas excusas raras que hay en el Uruguay. No, 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 lo que pasa es que no podemos mandarlo porque no tiene equipamiento. No, nosotros decimos, vamos a darle el equipamiento para ir y para que puedan enfrentarlo. Porque la función de la policía es cuidarte vos, a mí, de los delincuentes. Y si no puede ir, no te va a poder cuidar nada vos ni a mí, ¿no? Exacto. Con relación a ese tema también hay un poco de desinformación por parte de la población, como lo fue la campaña de la LUC en su tiempo también. Sí, bueno, por eso estamos hablando. Por eso es así. Pero me parece que es eso que dijo Orsi, ¿no? Está mostrando lo que puede ser un gobierno de Orsi 5 años en materia de seguridad. Si antes de subir ya está diciendo que en algunos lugares no va a mandar a la policía a cuidarnos, imagínate lo que va a hacer después, ¿no? Realmente está mal, me parece. Bien, agradecerle el tiempo de charlar con nosotros. Y bueno, de estar acá hay que charlar con nosotros. Así que el próximo 27 para votar acá. La lista 10. La lista 10 con el Espacio 2000, con Tabaré, con Marne, con Richard. Con todo ese gran equipo. Que por suerte estamos juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.